Música Tal vez que salga ya, vuelvo del mapa ya Pero ahora estás conmigo Y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino ¿Por qué en algún lugar? ¿Por qué quiero encontrar un amor tan divino? ¿Por qué no la lo vivo? ¿Por qué no la respiro? Y así es natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso, un volante, un volante, un volante, un suspiro Y yo te doy un beso y me guardo mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos, te siento tan feliz ¿Por qué estás natural? ¿Por qué yo te amo? ¿Y que me estoy muriendo? ¿Por dejarte mis brazos? ¿Por acariciarte y conseguir tu cuerpo? ¿Por qué vale la pena la actividad de amor? ¿Aunque te encuentres lejos? No le crees más a nada porque el que tú y yo, yo soy tu comprimido Es que no me jurás cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso luego de un teatro, luego de un suspiro Y yo te doy un beso y me guardo mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos, te siento tan feliz ¿Por qué estás natural? ¿Sienes que yo te amo? ¿Y que me estoy muriendo? ¿Por tenerte mis brazos? ¿Por acariciarte y por sentir tu cuerpo? ¿Por qué vale la pena la actividad de amor? ¿Aunque te encuentres lejos? No le crees más a nada porque el que tú y yo, yo soy tu complemento Yo te voy a querer, yo te acompañaré A lo desconocido, a lo jamás sentido, ahí siempre estaré ¿Por qué estás natural? ¿Sienes que yo te amo? ¿Y que me estoy muriendo? ¿Por tenerte mis brazos? ¿Por acariciarte y por sentir tu cuerpo? ¿Por qué vale la pena la actividad de amor? ¿Aunque te encuentres lejos? No le crees más a nada porque el que tú y yo, yo soy tu complemento DJ Conejo DJ Raúl Amalia Centromex